Hola, hoy vamos a preparar el cóctel que se llama Air Mail. Empezamos con una onza y media, 45 ml de ron añejo, media onza, 15 ml de agua miel y media onza, 15 ml de zumo de lima. Agregamos hielo y agitamos durante 8-10 segundos. En el vaso alto vamos a añadir hielo y vamos a colar nuestro cóctel adentro. Y para terminar agregamos cava o champán. Exprimimos aceite de la piel de limón, ponemos nuestra pajita y decoramos con la misma piel de limón. Y aquí tenéis el cóctel Air Mail.